Pam 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 Hoy me levanto sin pensar Voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire Yo a volar sin complicarme la vida Disfrutar y yo No quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Y por las calles Y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar En que podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles Y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas Quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles Y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles Y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pam, 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 pam Gracias por ver el video. Para poder cantar, pasarlo bien por las calles y querer volar con el viento.